Y siguen con el mismo cuento, critican y buscan mi vida Les suele que yo sea la diva, no me importa decir lo que siento Mientras se metan conmigo, defenderé mi talento Trabajo me ha costado para ganarme el respeto No porque a algunas personas no les parezca lo que estoy haciendo Voy a seguir caminando, por eso no me detengo Solo quieren hablar por hablar, porque no tienen nada de pena Quizás quisieran tener mi lugar y vivir de las cosas buenas Pero segura estoy de este mundo, de qué veneno las víboras llevan Trabajo me ha costado para ganarme el respeto No porque a algunas personas no les parezca lo que estoy haciendo Voy a seguir caminando Trabajo me ha costado para ganarme el respeto Por eso no te detengo Solo quieren hablar por hablar, porque no tienen nada de pena Quizás quisieran tener mi vida Quizás quisieran tener mi lugar y vivir de las cosas buenas Pero segura estoy de este mundo, de qué veneno las víboras llevan Trabajo me ha costado para ganarme el respeto 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 Trabajo me ha costado para ganarme el respeto